Yo causo pánico, es satánico cuando me muevo Puedes mirarme sin tocar, no soy tu tonto juego Eres fácil de hipnotizar, ¿qué ves el gato? Si observas bien entenderás cuánto te amo Pero tú no, tú no quieres nada que no sea el premio Nada, 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 nada más Tu perdición comienza cuando deseas ver mi cuerpo Y nada, 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 nada más Te enfoqué siempre estén y crees que soy una fácil Dices que no sea frágil, sé que malvo más, malvo más Sé que ser tan amable, tiendes mal y no sabes Piensas utilizarme y yo malvo más, malvo más Sé que malvo más, malvo más Sé que malvo más, malvo más Hablar no sirve porque tienes la visión de tener Tan enfocado entre mis piernas todo se resume Tu truco no sirve en mí, no tienes suerte Cantas para traerme a ti, mejor detente Pero tú no, tú no quieres nada que no sea el premio Nada, 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 nada más Tu perdición comienza cuando deseas ver mi cuerpo Y nada, 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 nada más Te enfoqué siempre estén y crees que soy una fácil Dices que no sea frágil, sé que falta más, malvo más Dices que ser tan amable, tiendes mal y no sabes Piensas utilizarme y yo malvo más, malvo más Sé que malvo más, malvo más Sé que malvo más, malvo más ¡Suscríbete al canal!